Adiós jardín querido, nos llevamos un recuerdo De las horas y los días, que pasamos muy felices Nos sentimos muy alegres, de la meta que logramos Ahora corro, canto y bailo, muchos logros nos llevamos Adiós mis maestras, adiós compañeros Adiós mis niñeras, nos llevamos un recuerdo Adiós jardín querido, nos llevamos un recuerdo De las horas y los días, que pasamos muy felices Nos sentimos muy alegres, de la meta que logramos Ahora corro, canto y bailo, muchos logros nos llevamos Adiós mis maestras, adiós compañeros Adiós mis niñeras, nos llevamos un recuerdo Adiós mis maestras, adiós compañeros Adiós mis niñeras, nos llevamos un recuerdo